Vamos a cortar a la 10, cortamos y hasta la 12. ¿Tienen previsto extenderse hasta después, digamos, por el resto del día? Sí, sí, estamos esperando respuesta, estamos esperando respuesta del Ministerio de Desarrollo Social. ¿El viernes se reunieron con el Defensor del Pueblo? Sí, nos reunimos pero nos llevamos de acuerdo. ¿Qué es lo que habían hablado? Deliberaba un rato las calles, o sea, Cabo Hornos, y no había, o sea, no nos dio ninguna respuesta. Nos había mentido todo, nos dio solución. ¿Y ustedes ahora qué fue lo que les plantearon después de eso? Y decidimos de venir de vuelta y cortar la ruta. Ellos nos ofrecieron 50 módulos alimenticios y 30 tarjetas sociales, y eso no nos alcanza. ¿Ustedes están pidiendo viviendas? No, no, viviendas no. Viviendas, nosotros estamos pidiendo viviendas. Nosotros estamos pidiendo trabajo y módulos alimenticios y tarjetas sociales para la gente, porque ellos no querían andar y querían llegar a un acuerdo con nosotros, pero no nos alcanza. Nosotros somos 300 familias. ¿De distintos barrios de Posadas y Garupá? Sí, Garupá, sí. Y nos llegamos de acuerdo y, bueno, y ahí... ¿Hay otra reunión después de los próximos días? No, no, todavía no. No nos avisaron nada todavía. Entonces hasta no avisa, el corte continúa. Sí, el corte continúa, sí.